Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tacha Encantido de llegar en la botella El VIP, villa más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero veía que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me suelta todo, ya ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tacha Son las doce y en el agua siguen los botes Te aprendí el fuego, quiere que me soporte Si te corre hacemos infinitas la noche Baila, baila, bailando la hebilla Cómo me la guaya, me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su buritón Falla en el aire, hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Que aunque sea mentira, quédate esta noche Yo no vi, hands on, ay Oh, ay Yeah Hey, hey Este de tu lado es lo mejor que me ha pasado Tú me gustas así natural Yo soy loco con verte bailar Mata la liga, pa' ti ya es normal Hacemos un video y nos vamos a viral Baila morena, combinamos como mar y arena Tú te luces y luces y le prendas Tu milagro, espero que entiendas El ojo de tu sonrisa me enamora Te beso y pasas las horas Tú, estás pa' comerte Toda esta vida, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tattoo Ay, hace que la nota nunca se Májese, no se falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café